Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti. Fernando Muñoz Bernal es el canal. Muchas gracias por conectarse a este video. El día de hoy voy a hablar de algo bastante interesante. He estado escuchando avistencias terribles sobre el colapso inminente de China desde probablemente antes de llegar a China, hace más de 23 años. Y seguramente no soy la única persona a la que ha tocado escuchar este tipo de cosas. O sea, recientemente alguien me escribió un comentario y me preguntó si yo había visto informes de que Alibaba, la empresa china, estaba pasando por algunos problemas aquí en China. Pero cuando le di clic a ese enlace, me envió a un reportaje del 2021. Una vez más, en ese entonces nos decían que Alibaba estaba pasando por momentos bastante difíciles y que además de eso enfrentaba no solo el colapso, sino todo tipo de problemas legales aquí en el país. Entonces, una vez más, el tiempo viene demostrando que lo que reportan los medios occidentales generalmente es incorrecto. Nos decían en estos reportes que Jack Ma, el famoso fundador de Alibaba, había sido desaparecido por el gobierno chino, pero resulta ser que luego reapareció, haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Que quería mantener un perfil bajo y quería volver a enseñar inglés. Una vez más, el tiempo sigue demostrando que los medios occidentales se equivocan. Yo recuerdo muy bien en el 2018 cuando Jack Ma dijo que quería volver a enseñar inglés. Si alguien tiene necesidad o deseo de saber cómo va Alibaba, pues simplemente denle clic a ese enlace y van a poder ver ese artículo. Pero yo les puedo resumir básicamente lo que dice. Los analistas simplemente califican a Alibaba de alcista con relación a sus acciones. Y pues como todas las empresas del mundo, Alibaba ha tenido altibajos, pero es considerado por muchos una inversión bastante estable y sigue siendo una de las plataformas de comercio online más grandes del mundo. Una vez más, no es lo que nos venían diciendo que iba a suceder hace unos años, ¿sí o no? Entonces, cada vez hay más pruebas de que los medios se equivocan en sus predicciones cuando hablan de China. Alibaba sigue siendo una empresa tecnológica vibrante. Ha sido muy bien administrada. El asunto fue que ellos intentaron cambiar su formato hace unos años y trataron de entrar en lugares donde no deberían haber entrado, como son las microfinanzas, porque esto daría paso a eludir las leyes bancarias chinas. Y eso, simple y llanamente, China no lo permitió. China permite el capitalismo. Hay muchos millonarios y muchos capitalistas aquí, pero no el capitalismo desenfrenado. Hay algunas reglas estatales y si hay corporaciones que no siguen esas reglas, entonces van a ser frenadas. Eso es así de sencillo y es como debería ser en todo el mundo. Pero en Occidente, particularmente en Estados Unidos, si tú te pones a ver, cada una de las crisis, desde la Gran Depresión, por ejemplo, todas han sido causadas por corporaciones que rompen las reglas, que encuentran formas de doblar las reglas y que van demasiado lejos con su avaricia y su ambición. China, por el contrario, protege su economía asegurándose de que esto no suceda. Si yo quisiera parafrasear a Mark Twain, diría que estos rumores de la desaparición de Alibaba y Jack Ma están muy exageradas. Y este mismo corresponsal, esta misma persona que me escribió, me preguntaba cómo había sido posible que China hubiese destruido la industria de la educación privada. Y ese es un tema que me llega bastante cerca a mi corazón, porque yo he sido un educador toda mi vida y mi propio negocio aquí en China durante estos 23 años, 24 años, era la educación. Pero una vez más, esta gente lo único que entiende y dice son tonterías. La política de la doble reducción, que fue como se le llamó esta política aquí en China para cambiar el estrés financiero de los padres y el estrés emocional y educativo de los estudiantes, no abolió la industria de la tutoría. Simple y llanamente dijo que, mire, si hay una materia de colegio que usted aprende, que está en el plan de estudios del colegio, en el currículum del colegio, no va a poder aprenderlo por fuera de la escuela. Debe aprenderlo solo en la escuela y la escuela tiene la responsabilidad de asegurarse de que te brinden todo lo que necesitas como estudiante para aprobar esos exámenes. Algunas escuelas de tutoría privada eran extremadamente grandes. Algunas de ellas cotizaban en la bolsa de valores de Nueva York. No sé si eso te suena algo similar. Si recuerdan esta compañía Evergrande que construía a lo loco, sí o no, que también cotizaba en el New York Stock Exchange. Y lo que sucede con eso es que los inversores extranjeros, lógicamente, buscan retornos rápidos y altos de sus inversiones. Lo que China dijo fue que la educación, así como la vivienda, y lo hemos hablado en otros videos, no son para la especulación. La empresa de tutoría más grande, privada, aquí en China, en el mundo, en ese momento, era New Oriental, una empresa china que perdió el 90% de su valor de mercado y se fue obligada a despedir a unos 60.000 profesores. Casi se arruinan, pero hoy en día se han recuperado parcialmente gracias a unos cambios de gestión empresarial muy inteligentes. Ahora son minoristas en línea y en lugar de ser educadores, son minoristas. Yo, personalmente, conozco algunos profesores de colegios que solo enseñaban parte del plan de estudios, parte del currículo de los cursos, y luego les decían a sus alumnos que si querían más, que si querían lo que necesitaban o que si querían lo que hacía falta, debían inscribirse en un curso en un centro de educación privada. Eso es una cuestión criminal y eso fue lo que se detuvo. Y ya eso no sucede. Para la mayoría de los profesores como yo, simplemente significó un cambio, pero no realmente un cambio muy serio. Muchos profesores como yo pudieron quedarse con estudiantes privados. Muchas escuelas se vieron obligadas a reclutar más profesores porque, como habían asumido que parte del plan de estudios podía ser gestionado por contratistas externos, ahora les tocaba compensar y enseñar todo lo que tenían que enseñar. La verdad es que la industria de la educación se ha recuperado de una mejor manera. Ahora los niños pueden recibir tutoría en deportes, en otras palabras. Los niños ahora tienen tiempo para unirse en equipo de fútbol, por un equipo de béisbol, jugar, en vez de ir a una clase de matemáticas y aprender. Algunos aprenden música, aprenden instrumentos, otros van a escuela de arte, escuelas de baile. La industria de la tutoría sigue muy viva. Y ahora, después de unos pocos años, ya está produciendo niños que son mejor educados y menos estresados. Eso es una ganancia para la sociedad. Lo que China ha hecho en sí, a pesar de las terribles advertencias, de las consecuencias negativas, es cambiar la industria de la educación. En un informe académico un poco antiguo, hace algunos años, de la Universidad de Georgetown, informaban en el 2020 que China graduaba 3.57 millones de graduados STEM al año. STEM es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por las siglas en inglés. Los medios occidentales, ellos pueden informar esto como un fracaso, todo lo que ellos quieran. Pero la verdad es que la infraestructura china, los desarrollos científicos y las mejoras tecnológicas en el país demuestran una y otra vez que ellos se equivocan. Una vez más, permíteme reiterarte, si tú sabes algo sobre China, entonces sabrás que los medios occidentales no solo están cometiendo errores, van mucho más allá. Ellos están participando en un patrón de desinformación y de mala información adrede para hacerles creer a ustedes que algo es verdad cuando en verdad no lo es. Si esta gente considera que 3.5 millones de graduados de STEM y una cifra de ingreso a la educación universitaria del 60.2% son un fracaso del sistema, entonces están mirando al sistema equivocado o están mirando al sistema de manera equivocada o simplemente están siendo desinformados por los medios occidentales. Bueno amigos, este era el video que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por verlo y ya saben qué hacer. Denle un like, compartan, suscríbanse y si quieren que hable de algún tema en específico, den sus comentarios en este video y con gusto los atenderé y haré un video para que aprendan un poco más de la verdad sobre China. Y hasta aquí nos vemos nuevamente. Chao, chao.